Bienvenidos a los premios Derechito al Vicio 2023, donde podrán votar todo su vicio favorito. Ustedes elegirán las mejores mangas, la mejor comiquería y el mejor anime del 2023. Y los combinados a la siguiente categoría son Mejor Editorial del 2023 Mejor Serie Manga de Ibrea Mejor Unitario Manga de Ibrea Mejor Reddición Manga de Ibrea Mejor Manga de Panini Mejor Manga de otras editoriales Mejor Colección de Cartas del 2023 Mejores Alfajores Argentinos Mejor Comiquería del 2023 Mejor Anime del 2023 Mejor Streamer de The Witch Mejor Evento Masivo del 2023 Mejor Servicio de Anime del 2023 Daremos a conocer a los ganadores de esta edición en todas nuestras redes sociales. Tienen tiempo para votar hasta el 30 de diciembre del fin del mundo. Digo, del 2023. Participa y se parte de los 900 mercenarios que ya votaron esta semana. Siempre, Derechito al Vicio. No, 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 no